Estoy invatible hasta que se unan varias fracciones contra mí El problema es que No sé qué fracción dices que te puede dar guerra cerca Tu alianza, que sois varios Somos varios, sí, tirillas Un softphone, que ya me dirás qué te va a hacer Yo, que no tengo naves Y ni me acuerdo quién es el tercero Cuidado con los softphones, poca broma con ellos El color sombrero creo que son Cierto El color conocíamos o no A mí los softphones siempre me andan mucho miedo Me parece una fracción muy buena Cuando van de primeros, se mantienen primeros Pero es que aquí no van de primeros Así de simple ¿Qué dices? ¿Grabé sin hackear? ¿Cómo? ¿Grabé partida sin haber llegado a hackear? ¿Dónde está? Ah A ver El coro me pide alianza Vale, tengo eso Tengo Eso El coro te pide alianza Pero entonces te metes en a mí Ya, ya ¿Quiénes estáis? ¿Cuántos jugadores somos? Conmigo ahora mismo somos tres Si entras tú, cuatro Y el problema de las alianzas grandes es que cuanto más grandes, más cuesta ganar Si, si Así que no Lo siento Tengo que retapar tu propuesta Tengo que retapar tu propuesta A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el sistema de falta? ¿Dónde está el sistema de falta? ¿Por qué? Tengo que expandirme hacia donde están ellos Pues eso es ese señor Eso va a ser un problema, todo se ha dicho Qué liada ¿Por qué estoy perdiendo población? Ah ¿Por qué estoy con la insurgencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, estoy con la insurgencia aquí ¿Por qué? ¿Por qué no están felices? Eso O alguien se hackeó y te la lío Ah, de los 25 de colonización excesiva ¿Cuántos sistemas tienes por encima del límite? Eh... Cinco Cinco Es lo que tengo Vale ¿Y eso lo podemos jugar más con... Teotología? A ver La de la izquierda Hay unos que tienen el icono de un puño hacia abajo El puño hacia abajo Por ejemplo Inversiones culturales En el penúltimo taller Bueno, en realidad Es una bandera como un pequeño puño hacia abajo Ah Ya lo tengo Y... Vale, algo más arriba Vale, algo más arriba Antropología... Antropología etnológica En el tercer taller Tercer taller Mmm... Ya lo tengo Y... Ya lo tengo ¿Son esas dos solo? ¿Qué es eso? Se acabó Se acabó Y a mí me dejan 14 sistemas O sea que... No sé ¿Te puedes dar algún malus para que no te dejen tanto? Es que yo tengo... Mi máximo es 18 Ah, vale ¿Pero de todos cuántos tienes? Repito 23 Así estás de puntos Pues cómetelo con patata Esto está bien Ya... Pero... La cosa es que... Para ganar por supremacía En plan... Tienen muchísimos sistemas Tienes que tener muchísimos sistemas Sí... Sí... Ahí... Había una mejora Después de llegar al... Categoría 4 De modernización Que hacía que dejase de contar para el límite o algo así ¿Ah sí? A ver... Mejor hay que ver 4 No dice lo que... No me dice lo que hace Es una cosa que requiere tenerla mejora Una cosa que requiere tenerla mejora... A ver... Pero no recuerdo... Ah, aquí está... En inversiones culturales también... Administración autónoma se llama el edificio ¿Dónde está? En inversiones culturales... La de taller 4 que aumenta el límite... Ajá... Pues ahí hay un edificio que se llama Administración autónoma Ah... Ah... Vale... Vale, vale, vale... Eso... eso... Me gusta... Pero... Es un edificio... Que ya tengo construido... Todos estos señores... No puede ser... No es un edificio... Pero él no es un edificio... Edificio mejora chamayakis... Pero mejora de... ¿Mejora de qué? El sistema... No... ¿O sea... es un edificio que se puede construir? Claro... No... 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 Pero aquí está al nivel... Máximo... Bueno pues nada, a ver, componentes para cosas de nivel 4. Tengo retras estas para aburrir, y genero para aburrir bien, de esto genero poco, así que nada, de esto genero bastante, y me da, me la sopla. Uff, es que esto no me vale nada. Esto me gusta. Y, esto, pues es esto, venga. Voy a hacer esto. Bueno, bueno, tengo que mejorar un sistema a nivel 4. Bueno, me imagino que, obviamente, el bueno es este de aquí, pero no tengo, creo que me falta, 100, 100, 100, que no debería caer suficientes, ah, me faltan 100, me faltan cositas aquí. No lo quiero. Pues sí, es que lo tengo. Ah, se ha vuelto loco. Ah, vale, perfecto. Sigue por. Vale. Quiero estar con estos señores, estoy en guerra con estos señores. Bueno, paso por ahora. Adelante. Quiero estar con los señores. Quiero estar con estos señores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si yo estoy en guerra con esos señores, ¿por qué? No lo sé, pero si me tenéis miedo por algo, sé. Así que... Así que creo que voy a ignorar similmente. A ver, vosotros. O sea, puedo meter aquí 6. Y cada uno de estos, ¿cuánto ocupa? No, 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 no. Vale. ¿Veis? Bueno... Voy a aportar esto y la vida se encontró los ojos joven ya la hora las cuatro las dos las dos las dos las dos las dos ¡Gracias! ¡Gracias! Ok Lo de Wix, lo de Wix es un festival, ¿eh? ¿El trigo ese? Sí Me lo dices o me lo cuentas Joder ¿Nos dos están en cuál es la influencia? ¿Estás ya en mi área de influencia? Sí, está en que definís Aquí, sí ¿Ves? 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 No confío a ti más que confiar a un mercantil clan para vender a Kasai Y... Eis Me están obligando ... ... ... ... ... ... Yo no voy a tener la paralización de la hostia. Así funciona. Pues habéis que aceptarlo. ¿Cuánto tiempo es esto? Pues quería saber. Creo que eran diez, o sea. Vale. Puedo aceptarlo. Bueno, asomamos que todo va a ir bien. Vale. Chinches, chinches, chinches. Vale, pues lo que voy a hacer es meter uno de chinches y tres de estos. Pero, 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 pero. ¿Y esto? ¿Y este sistema? Madre mía. No queda nada. ¿Qué te estás haciendo? Pues cuestionando mis cosas. No, no. ¿Qué estás haciendo? No, no. ¿Qué estás haciendo? No hay gente que hace milagro. Estoy pillando... Eh... Las curiosidades que veo. Uh-huh. Sí. ¿Dónde dices...? ¿Indusa? Indusa, Indusa, Indusa... No eres tú. ¿Qué eres tú? ¿Dónde está Indusa? ¿Lo sabes bien? No, no lo sé. ¿Abajo? ¿En serio no eres tú? Ah, eso. Eso sí, soy yo. Ah, bueno. Vale, vale. Un pasado, hombre. Mira que estás en medio, eh. Mafias. Claro. Mafias. Claro. Si hay que bloquear, se te bloquea. ¿Qué le vamos a hacer? Me lo pones complicado, eh. No, no me lo pones. O sea que no se queda. Vale. Y aquí, ¿qué hacemos? Porque estamos... Reunen. Voy a empezar por esto. Ah, espera. La mejora de nivel 1, ¿no? Que me da cosas guays. Bueno, ya está malo. Bueno, ya está malo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Lo que puedo hacer es vender de esto. Vale. Y ahora, en lujo. En lujo. Cuando tengo las gilarrugas, 5, y ahora me faltan 3 más, he complicado todo, y por el último 24, todos estos que tengo, no hay más, o mejor yo, esto, no se puede, no se puede. Ah, pero bueno. El confort es. La verdad Para esto que es Hay una movida que se hará Esto me va a gustar El 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 Vale, vamos a ver, como hagamos esto, si no me queda la organización, así a lo loco, o sea, esto son tres turnos, vale, esto no hace falta, creo que esto podría, esto no habría problema al principio, vamos, no más, Si es que es ganeado, es un himno, que guay, qué rastreo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no me comercian a peña, eso es lo que me pasa, la garcía, Y con los sombríos hemos sido sombríos. Tienes que hartariedad con mi hombre. Pero eso le quitaría gracia al asunto. Bueno, a ver. No sé. Es un puro cristo que te mueres. Y esto tiene... Vamos perfectos, la verdad. Ya sabemos qué vamos a dar. Sí. ¿Qué me ha hecho el pariente a hablar? Ah, pero no tengo forma de hacer eso. No sé ni para qué está puesto eso. Bueno, ¿por qué no he ido a... A colonizar otra cosa? Ah, está conmigo. Ah, ya. Vale. Creo que puedo hacer. Vamos a tener esto. Vamos a tener esto. Uy, va. Uy, va, uy, va, uy, va. Y de dónde saco yo... Es que si no me van a alcanzar las leyes. Joder, qué liada. Qué liada. Ya sé lo que te está pasando. Es la mítica. Ah, vale. Puedo arreglar por ahí. Ya que no comercian conmigo. Ni me dan visión. Ni hacen una mierda. Ahora son ustedes infelices. Me parece... Bien. No tengo forma de ver cómo me cuesta esto. No. No. No tengo. Y para el resto menos aún. No tengo. Otro. No hay que anularla ahí. Vale. Todo por culpa. La que tengo ahí un efecto que me está quitando. A ver, que leíme quitar. Jaja, todas. Bién. a problemas Pues se puta, me han capturado el planeta que tenía yo. ¿Con aurigar? Vale. Tengo una ocasión para ir corrigiendo otras cosillas. Espérate. Vale, está bien. Correcto. y necesito no hay es que nadie tiene ¿por qué estás buscando? ¿y cuáles me están caras? polvo o agua que no tengo polvo o agua polvo o agua ¿qué cojones es eso? ¿o es un recurso de lujo? ni me suena pero mira a ver si tengo el eco no es el de una gota no tiene parrida vale ibai y merece a ver no le he puesto el ojo la verdad que tenemos todos los míos no 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 lo tengo es ibani y siempre estoy leyendo ibai es una cosa ibai vale vale yo creo que así lo hago esta mmm vamos con la misma espera estamos en paz tú y yo imagino estamos en no estamos en guerra fría si ahora si es tu vale no hay más pues así a lo tonto entiendo que por aquí 80 por dentro de la galaxia y tal y cual pascual tengo por aquí algo gratis ¿eh? ¿eh? has intentado ARCAP ARCAP Q ¿dónde es ARCAP? Q ah no te me pongas solito que te lo puedo quitar ¿eh? te creo es así fuerte que me de la vuelta no de la vuelta ¿eh? yo iba a irme tranquilamente por los smartphones si es que me lo estás quitando pero para quitártelo tengo que darle yo no que lo voy a quitar no puedo evitar que mi influencia suba eso no lo puedo evitar lo que yo voy a hacer es darle tengo la influencia necesaria pero no lo voy a hacer si queréis puedes dejar la alianza esa y nos saliamos todo y ya está que no, no tengo miedo a ponerlo tan fácil a ver fácil yo perdonando la vida toda la partida esta es bastante la mierda ahora mismo lamento, lamento decir que no es que esa raza si no tiene comercio es como si no la comieras bueno vamos a ver esto ah sí ah sí eh el color sombrío madre mía soy yo que estoy retrasado y ya está visto lo visto pero por qué pero por qué porque veo que estáis varios con tecnologías del último cuadrante hace hace ya un buen rato eso eh lamento decir que no también eh vale consejero ajá y ahora sí ya va siendo hora de llevarme algún héroe de combate por ejemplo no se pasa ¿qué es esto? no no No, 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 no. Vamos, ¿dolo es esto? Ah, coño, que me están invadiendo. Uy, de Corea da. A ver. ¿Dónde está este señor? Vamos a mejorar todo esto, vamos a vaciarlo, para el momento, esto y esto, defensa, uno de estos, y uno de estos. Ah, muy bien. La gavarushka. La gavarushka. No se puede matar. No da igual. La gavarushka. Tiene prezquiles. Y es que, por ejemplo. No se puede matar. Vale. No se puede matar. No se puede matar. No se puede matar. La madre me parió, vale, 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 hemos aguantado el primer empate, rechitamos más poderío, que si lo entiséis puedo perdonar, pero sí, vale. Ay, Dios mío, Dacrius, la academia, la academia es lo que pasa, que es muy pesada, y tiene flotas muy fuertes, genera flotas así de 20.000 de poder, como quien, yo que sé, no tiene sentido, es que mi flota más fuerte es porque tiene 15.000, vamos a ver cómo hacemos esto, igual si no está lo suficientemente mejorado. A ver, vamos a mejorar el aniquilador. A ver, no puedo mejorar el aniquilador, ¿por qué? Vale, se puede mejorar bastante. Aquí, por ejemplo. No. Con penucleos, hostia. Hostia. Estoy viéndolo, no lo voy a usar, pero jode. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que... meter estos aquí... y estos aquí. Escudos. Voy a que me jodan los escudos estos. A ver, rapaz... ¡Eh, eh, eh! ¡Calma! Estoy cambiando mis aves. Que si no no puedo jugar con la... Con la Academia en paz, hombre Tienes que entenderlo Lo querrás tú que pierdas Contra la Academia ¿Verdad? Claro que no No, ¿lo sabía yo? A ver, con esa otra nave A ver Si te corre mucha prisa pasa el turno Ay, no puedo pasar por ahí Cago en Vale, tengo que volverme Mira, vas a tener suerte Te voy a dejar vivir Te voy a dejar indulsa, ¿vale? Pero no te vengas muy arriba por ahí Cuanta bondad Las dejas hechas hecha mierda No te dice nada No, solo me hiciste vaciar casi toda la barra Vale, hombre Hostia, que no he construido de ningún lado Hago en puta vida Pío, ya me dan todos estos Estamos en una mierda Es capaz de ser una quejarra Es rara y tonta, pero es la verdad Expandir tan rápido Es culpa tu A ver Vale, eso me arraza Pues dale más bonos de Expanser Si es que existe Porque ya tienes bastantes No hay No hay No hay Ese es el problema Que no hay Sabes que puedes poner gestión automática en algunos ¿No? Pero aquí Para no tener que andar haciendo cosas tú a mano Si tienes tantos y te va a perder No me fui de la magia Me hace el que hacer Si además Lo que tengo que hacer es fácil Entre comillas Buscar que da felicidad Y meter Buah, me quiero sacarnos Esto ya Me ha pasado aquí Vale ¿Cómo está? Paso el turno Huey Es que hay que hacer es fácil es fácil Que hay que hacer Sleptắt Y Es que no hay que hacer Si se tira De nada Y Es que no hay que hacer Conociación Y Y Y Muy Tu gana se cae el lunes El lunes Sí, y me llega el PC Una buena hostia, pero Vamos a ver, Academia, déjame en paz, por favor A ver, lucha Y le sigo aguantando, eh, le sigo aguantando, madre mía Vale Esto ya está bien, sí, es que está muy bien Esto ya está bien Tengo una bomba Tengo una bomba Después de los exploradores de mi otra facción personalizada me siento tan lento con esta Ya, ¿verdad? Hombre, ¿dónde crees esto? Carnicero, IA, o sea, se los creíbles Vale 5.000 de pasta, 18, vale A ver, ¿cómo me he quedado con la fuerza? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible acá? Creo que da menos fuerza ¿Tú sabrás? Lo he mejorado Está ahora mejorado algún efecto 20.000 Y 20.000 La madre me parejo Ah, tengo que mejorar esta ¿Ahora que me pico? ¿A qué poco puedo hacer? Nada, no puedo hacer nada Ah, bueno, también Hay que decir que Me llevan, no チ he succé Sí, podrá. Vale, ¿yo? ¿Por qué cojones? No estoy mejorando esto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver que esta chita puto oricalco eh, es increible. Oricalco? Eh, oricalco que no tengo por ningun lado, es increible. A ver, algo puedo hacer por ti seguro. What do you sound like when you scream? ¿Cuáles son las preguntas? Much. Much. Es un numero, que te parece, much. Es que no hay en ningun lado, no se que cojones esta pasando. Tienes que oricalco en el mercado. Eh, siempre es bueno, osea. Problema, es que no veo ningun sistema con oricalco. Osea, tengo, tengo, tengo uno, tengo uno. Up. Veo... Questa pasando de este sistema, todo esto.. No hay población? Si no voy. Porque? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Quiero reabastezca. ¿Verdad? Si. Buah, pero si este es tragarísimo. Uh, porque hay poco. Si me interesa aplicar como me cuesta 11k. Caray. ¿Cómo voy a comprar yo eso? Es que no, es imposible. O sea, lo que voy a hacer es vender a Dabank, tío. Este se puede, es que hace como vender. Que no lo se. Ah, si. Si que se. Puede vender 100. Por ejemplo. Cuando quede chocar, hostia. A tope. Y este. Venga. No son mucho, pero no vale. Y de esto lo voy a vender también. Porque. Lo sobra. De estos también me sobran bastantes. Vale. Esto es otro rollo. Y ahora. Uy, me pasa comprando. Me pasa comprando. Bueno. Cosas que pasan. Vale. Hacemos esto. Es que hacemos esto. Es que hacemos esto. Es que hacemos esto. Este. Nada más. Esto. No. Esto. Nice. Vamos a poder mejorar nuestro más. La sabana. Vale. Vale. Mejor. La aprobación. Gracias a Dios. Vale. Vamos a ver que sistemas. Me están dando por culo. Vale. Cracha. Y aquí hay insurgencia. Vale. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y por qué no estamos arreglándolo? No. Ah. Puedo. Puedo seducir. Perfecto. Pues esa se. Igual. No sabía que existía la opción de seducir. Igual pongo a este. A ver. Apenas se monta. Monta tú. Maza algo. No es poder contra la academia. No se puede. Hombre. Yo no lo intentaría estar en turno 200 o así. Pero bueno. En teoría no mejoran las armas y demás al ritmo adecuado. Sí. Pues. Mejoran lo que digo. En teoría. No. No. O sea. Es que yo no me lo creo. Están demasiado guanzados. Sí te lo recalco. Es que lo recalco y no en tu tía. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Academia. Vamos a hablar. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. Vamos a intentar sacar el lord. El de hacerle la pelota. El de eh. El de. Pagarme. Cualko era? Tienes que llegar creo que a dintamil. Lo tienes en captura. Veinte mil solo? Lo tienes en captura. Eh... Pero que? ¿Dónde? ¿Dónde hay piratas? Qué malo esto Podría volver a pillártelos Es lamentable lo de la academia Venga, vamos a ver si me dan el logro Sí, me lo han dado Ya me cansé de llegar por ellos No, mis click, mis click brutal Qué liada Qué es este Tenía un vejimo aparcado Y di un botón derecho sin querer Y ahora lo estoy mandando en una ruta de 14 turnos Vaya cagada Sí, no lo sabes tú bien 14 turnos que no está haciendo lo que tiene que estar haciendo Me cago en todo Oh my god Vale Voy a hacer Igual hago un movimiento extraño O no Hago un movimiento extraño ¿Va qué es lo que dices? Hay que llamar movimiento extraño Un movimiento extraño Es unirme a la alianza vuestra Ir a por los A por el Rizvon A muerte Tú sabrás No, no, no No voy a hacer eso No voy a hacer eso Lo que voy a hacer es ir a por Los Opho A muerte Los Opho van a morir Qué forma más tonta de perder turnos De verdad Comercio Tenemos un porronazo de ciudades A ver Esto tiene sucursal Sucursal, sucursal, sucursal Lo propio ahora sería poner una sucursal El Heia, supongo El Heia, supongo Anuctum De verdad En el Heia, supongo las dos Armacadas Lo propio Pues Es Interpac이에요 No supongo Ehhh ahora mismo que ya está conquistado por otros claro que no tengo esa tecnología pero para que me sigues mandando mierda me confundo pienso que eres un vnpc ¿tú? ¿quien se te ve hostias verdad? porque ya es la tercera vez no se han nacido dos se reduce la presión de tal y sobre otros imperios este me cago en dios eh te lo siento lo sientes lo sientes una declaración de guerra ahí a punto estado me acabo de declarar la guerra a los Reeford eh joder eso puede ser buena gente tío te pisan, te pisan jajaja esta mierda pagajo es por ahí con el vnpc que el que se por ahí con mi • Elena se puso con los Reeford que pena Tengo que ver una marca pirata de mierda No está joder No está joder Oh, ya sé dónde está el coro Ya sé dónde va a estar el coro ¿El qué? El coro sombrío, creo que ya sé dónde está Y está a tu puto lado Si es donde yo creo, está a tu puto lado Hostia, que lo cogí ¿El qué? Inverosignes ¿Qué cogiste? El sistema de abajo Si te dije que te lo iba a dejar Sí, hombre, pero estaba en cuenca De que digas que me lo vas a dejar A que al final funcione la cosa bien A ver Si hay que molestar ¿Qué crees que me va a pasar? Uff Uff ¿Cómo se nota? La movida esa, eh De... De... De que no cuente El... El sistema para... Para la penalización Uy, diga La puta madre Si se nota Vale, aquí está Es cálido o estéril Cálido o estéril Así que lo que me interesa es esto Bueno Vamos a dejar la guerra de los Ophons Va a ser que un problema Seguramente Espero que no... Espero... Espero que no entremos en guerra Tú y yo A ver La siguiente imperio También irá a la guerra contigo Contigo La que te resombra Y el estribillo más alto La vas a liar Y claro Que los Ophons Me sigan comiendo El pan Claro No Eso no funciona O sea Tú no me vas a pegar a mí Porque sé que No te compensa Y el colo Pues es el colo Así que No pasa Yo tengo un plan Tengo un plan Veas Me declaro La guerra de los Ophons Te declaro la paz a ti Uf Va a ser complicado esto Venga Vale ¿Dónde estás tú? Estás metiéndote En infiernos diplomáticos Y yo creo que vas a salir escaldado Mira Te hago una cregua aquí Uuuu Que chetada Y Ahora el colo sombrío Ahora el colo sombrío Tengo que darle una cregua también Ah espera Con el colo sombrío No estoy en guerra ¿Dónde estoy en guerra? Bueno Pues si no estoy en guerra con el colo Mejor todavía ¿Cómo que me impide de atacar? Oh Si es que le traigo a contigo No puedo Es una putada Te dije que te estabas metiendo En camisas lanzadanas Joder A ver Pues nada La madre que le parió La estás liando La estás liando Mucho la estás liando Lo que hay que aguantar No ya Se usó la culpa Mía No pero ya no es Vale Que la vida está De la vida Así que queremos A esto Vale lo estoy recuperando, lo que es mío vale, aquí habrá que crear algo, no sabes más a ver, aparte bueno, bueno, no creo que dos cosas y esto lo puedo tirar en todos, ok no sé dónde estás pero me va a servir ¿qué has hecho? yo, buscadme, buscadme profesionales, joder yo, estoy buscando el pan, joder yo, tranquilo, si no me atacas yo las tengo que voy a tocar tranquilo murió cagando ¿tranquilo murió cagando? ¿has hecho? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿y por qué tengo económico aquí? ¿pasa para ahí? estaba con signo económico vale, vale, vale pues eso me vale para el tercero y nada bueno, lo que puedo hacer es coger el económico y revisarlo a ver, esto está bien puesto esto está bien puesto y ahora aquí todo lo que más bueno pues así sin más y luego esto yo creo que yo creo que lo voy a dejar con todo ultra seco porque lo voy a dejar para mejoras y claro, para mejoras requeriría tener esto que no lo tengo, así que voy a tratar de usarlo voy a tratar de esto, vale y 3 de 4, vale entonces aquí tenía pendiente enmebrez coger y hacer otro de estos por frío, por fértil, fértil, tengo un frío ya no bueno, ya no me mentosa no acabas estos y el otro era 6 turnos todavía vale ¿qué tal tema con el oricarco? igual de marcantes o sea, tengo un sistema que me da el oricarco pero no tiene población es un problema pero bueno a ver o sea, puedo sobrevivir sin él las mejores armas este por algún motivo son del oricarco no sé por qué o sea, deberían de ser del otro pero no lo son otro resultado ¿qué pasa? tienen varios vale 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 ¿qué dices? o sea, tenía otro más tenía otro más uah acojonante 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 ¿y esto dónde está? ¡ah! vale pues entonces aún podría coger uno más se me ha quedado a esta esquina muy cómodo y muy pancho pues pienso que este o van todo con lásers desde Sombra ya te digo yo que no solo algunos desde Ibera va a ser voy a ver esta batalla si no te importa se me da tanto tengo mucha curiosidad ¡ah! ¿qué? su rival se ha retirado o vale o chao ya no hay mucho que ver entonces no y la academia las está protegiendo ¿qué? ¿cómo? alguien me explica esto nada nuevo no quiero nada nuevo pero ¿por qué la academia está protegiendo un sistema que no es suyo? ¿es una academia? no es de los soft pues se llevarán bien con gallos no sé ¿es una academia? ¿es una academia? vale 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 y este carácter vale aquí arca destruida están jugando rarísimo los botianes les reventaron un arca y en vez de recuperarla la dejaron ahí flotando pero no igual la raro sí has tomado el control de la constelación rectific ¿cuál es ese? reticix más 15% de polvo ¿dónde está? y este también es mío propietario pacto de los sombríos ah, el propietario puede ser una alianza ah, eso tiene sentido ah, sí, sí vale vale, ni siquiera van a evitar eso a mano por cojones bueno vaya no 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 ¿No está recreciando? ¿Le falta comida? No es lo de falta de comida, sí. Pues tendré que rusiar eso un poco. Igual con la felicidad también ganó algo. Y quería yo aquí. Vale. Y el polvo no gano, ¿no? Gano con una mejor. A buenas horas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Y de aquí abajo tendría que ir un AST y un AST. Pero se le faltan cuatro. Vale. Vale. Por fin se puede. Entonces necesito uno más. Aquí vendo nueve. Vale. Y aquí... ¡Guau! ¡Qué al límite! No sé qué alas. Vale. Vale. Lo saqué. Te ponemos a T. Y... Te metemos a esto. ¡Gracias! 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 No sería que me defiesen el nivel de cada colonia, en plan, en la administración. Si le das a F1, en estado te pone colonia 2, colonia 3, colonia 4. Ah, es eso, vale. Guay, 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 guay. Todo es bien. No se está muy fuerte. Lo segundo debería pasar más adelante. 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 Ese es lo que quieren. Ya lo siento yo. Creo que ha frustrado mucho en este imperio. Me gustaría saber cuáles me quedan para ganar, pero no lo sé. Le das a F1, victoria, y ya lo miras. ¿Cuántos sistemas necesito para ganar? 102. ¿102? Sí. Esa es una barbaridad. Bueno, 102, yo que estoy con 3 en el grupo. Igual a ti te piden menos. ¿Ah? Conquista. Conquista. Básico de los motores de un caminador... Progreso. Comienza con todas las 33 de los 72 solares requeridos. A la puta mitad. Es barbaridad. Voy a ganar por supremacía. O sea, lo veo difícil, eh. Complicados. 25 y 40, yo así lo llevo aquí. Aquí. Solo. Bueno, hombre. Adelante. Voy a por el sistema local de estos señales. Adelante. 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 Vamos a acercar estos. Están calurosos. Que cojones? No? No me tengo niñ species. Cuérdense. O. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde está mi sistema de recalco? Que yo lo vea, aquí Pero hombre, compro el recalco en el mercado Ah no, ahora Vale, ahora te caeré 1.8 por tu mano Es algo, una mierda, pero es algo Tampoco, bueno Vale, vale Lo que pasa es no me vas ¿Por qué? Ah, no lo quedamos ya A ver se les pasa la ventaja My God, la influencia que tiene al disparo Mucha barbaridad No, no lo quedamos ya No, no lo quedamos ya Definitivamente esto es un bug ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es el bug? Que se me atora cuando intento meter un durmiente Y le doy varias veces Igualmente varios Igualmente varios ¿What? Acá Que se me atroja Como se me atroja Hay upa Lyia ора Creo que hizo mal una cosa. Creo que hizo mal una cosa. No puedo permitirte el costo de cancelación. Perfecto. Y nada. Perfecto. 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 Aquí están los gestos de mierda Vale Lo voy a hacer ahora Es el que es adecuado ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la vista cuando termines el turno es bueno. Sí, estoy parando con uno de los tres. ¿Eh? Con la sesión. Con la sesión. Vale. Ya te dije que te vas a aburrir. Es que yo cargo mucho porque tengo mucho que hacer. No puedo ir más rápido. Bueno, yo voy hackeando. Sí, sí, a ver. Si puedo ir más rápido ya te digo que ibas. Pero tengo que andar con mirar ojos a todo. De hecho, ahora estoy caro porque tengo que hacer las construcciones. Eh. Jisos, jisos. Seguimos comiendo jisos. Vale, ya acabé. Vale un momento que termine un par de cositas. Pues joder. Y ya vamos. vale ahora sí que sí vale ahora mismo de comercio gano unos 5000 de polvo por turno gracias al comercio de rutas de comercio me refiero y luego de vender cosas en el mercado en general pues me saco bastante también pero claro hace falta una cantidad de polvo brutal por estar en una alianza con 3 con tres que no me ayudan por cierto cuanta más gente hay en la alianza más se multiplica el requisito para ganar no comete conmigo así que maravilloso vale espera que guardo ah mira como te estás espantando por el sur eh por favor hombre una vez coloque la primera listo guardado vale estoy en 13 de 14 todavía de mi límite no como tú que vas a lo loco a lo loco y yo me valgo y me sobro como puedes comprobar bueno venga chao 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 chao